¿Cómo es posible que yo, Caso Social de la República de Cuba, amputado físico-motor, operado el 6 de mayo, con una colostomía? ¿Cómo es posible que yo no posea bolsa de colostomía? No entiendo. ¿Señale el pie que está picado? ¿Señale el pie que está picado? Soy amputado. Aparte, operado. ¿Cómo se sobreentiende que yo no posea bolsa de colostomía y la bolsa de colostomía mía sea un pomo de refresco? ¿Cómo se sobreentiende eso? Entonces, ¿de qué forma vamos a hacer la revolución? La revolución no se foja con estas cosas, se foja con la verdad. Cambiar todo lo que hay tiene que ser cambiado. Y a pesar de todo, esperando la legalización de este local, cual llevo cuatro años voy a cumplir. Estoy desalojado desde que murió mi esposa, sin comida hace cuatro años y pico, esperando que me haga un tránsito, como lo hicieron con los medicamentos para la séptima, entre 44 y 46. Como también me pusieron la chequera. Como también soy asistenciado. como también esperando que me pasen los alimentos para séptima, entre 46 y 60. ¿Cómo se sobreentiende que después de tanto tiempo en esta situación, cual conoce el gobierno originario, el cual conoce mi persona, que soy ingeniero mecánico, trabajaba en la Mercedes-Benz, ¿cómo se sobreentiende que yo ande con un pomo, como pueden ver, de refresco, de refresco puesto, como bolsa de colostomía? ¿Cómo se sobreentiende eso? Y esperando la legalización por la compañera Ténixi, intendente de séptima y 46 y 42, Bárbara, atención a la población, la asamblea provincial, etcétera, 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 y los demás contribuyentes, el cual dejó Reynaldo García Zapata, ex gobernador de La Habana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!